Mira tus opciones, chaval. A ver, ¿quién cogerías para una batalla? Este tío que escupe agua, que es bueno, puede estar interesante. ¡Ese arañazo ha dolido! O por otro lado tenemos a Bulbasur, que... ¿Qué cojones es eso que te sale del culo? Yo no lo puse ahí. Y aquí, el rey de lanzallamas. Piensa, ¿quién llevarías en una batalla? ¡Gracias!